Y incluso te mencioné a ti que la verdad los bikers que se organizan tan bien, que son tan responsables, que manejan de forma responsable. Algunos, algunos. No, a ver, yo me refiero a clubes como los tuyos. Sí, sí, sí. O sea, que se organizan todos para pasar una buena mañana, un buen día, se van todos cuidando mucho unos a los otros para Cuernavaca, con todo el equipo que deben de traer, respetando a los automovilistas, yendo incluso, de verdad, a hacerle favores a la economía local de nuestros lugares para que lleguen a esta bola de mugrosos a agarrar con extinguidos. ¿Qué no tienen que hacer? Pues píquense la nariz, te voy a decir una cosa. Si vemos, para la gente que no vio las imágenes y de lo que está platicando el señor Sega, son unos sujetos, hombres y mujeres, que están en unas motocicletas aquí en Ciudad de México y que, según ellos, muy graciosos, traen extintores y están rociando a toda la gente que se les va atravesando con los extintores. O sea, rocian a los automovilistas, rocian a gente que está ahí limpiando parabrisas, a peatones que están parados. Pero si tú te fijas, ninguno sea, trae casco. Ya cuando están detenidos, porque detienen a hombres y a mujeres, como les digo. Son unos sátrapas, son mugrosos. Son unos idiotas. Pero, otra vez, ¿en dónde están las autoridades? Porque a estos que están organizados y que están ahí en bola andando en las motos y haciendo esto de echarle el extintor a la gente, pues, obviamente se organizan en, usted sepa, en Facebook, en grupos de WhatsApp, en lo que sea. Pero si tú te sales aquí a la calle, ves a cualquier cantidad de personas en motocicleta que no lleva casco, que van más de dos personas en una motocicleta o que a veces llevan niños. ¿Te acuerdas todo el ruido que hicieron las autoridades con el nuevo reglamento de tránsito? Y sigue siendo lo mismo. Y sigue siendo lo mismo. Y además de todo, de verdad, yo no sé qué edades tendrán estos idiotas, pero yo vi que esto lo hacían compañeros míos en la época de la prepa. O sea, cuando tenían 15, 16 años. O sea, por Dios, para hacer este tipo de cosas. Así es. Y justamente traemos otra imagen de lo que tú decías. Hace como, ¿qué fue? Dos semanas, ¿no? Estábamos platicando de los que se agarraron a trancasos ahí con los motociclistas en la caseta de Tlalpan que no pagaron la caseta, ¿no? Y Liz me compartió hace rato una imagen que justamente se ve como pasando la caseta de Tlalpan ya de regreso, van sobre Viaducto Tlalpan hacia Ciudad de México. Uno de estos que agarran la carretera como si fuera autopista a los idiotas, y terminan tirando a otra pareja que viene en una motocicleta que está en su carril, que va bien, y estuvieron a punto de ocasionar un gran accidente. Qué malditos, de verdad. Insisto, ¿en dónde están las autoridades? Porque cuando pasa un accidente fuerte, están ahí. Una o dos semanas. Y después se les vuelve a olvidar. Pero te voy a decir una cosa. También hay que hacer conciencia con estos imbéciles. Sí. O sea, de verdad, ¿qué están idiotas? De verdad, digo, esta campaña que está haciendo mi querido Juan, el novio de Pau, de Paulina Mercado. Juan, ay Dios, ¿cómo se me puede haber olvidado? Sí, sí, sí. Juan Soler. De ser consciente. De ser consciente. Y además de todo, él es un biker también de muchísimo tiempo. Pues caray, o sea, lo están haciendo las autoridades con un interés de que no sea usted idiota, pues. Y lo único que provoca esto es que en su momento se platicó el hecho de poder copiar el modelo colombiano de que por ley tengas que traer tu número de placa en un chaleco y tu número de placa en el casco, ¿no? O sea, para que te puedan identificar. O por ejemplo, en Medellín, que según tengo yo entendido, está prohibido que vayan más de una persona en la moto por el tema del sicariato. Entonces, es lo único que te orilla. Pero cuando empiezan con estas iniciativas, empiezan también las asociaciones de motociclistas a ponerse en contra porque dicen, por unos cuantos, terminan pagando todos, ¿no? Entonces, pues bueno.